Vamos a hacer un montaje de plato, verás, como te decía yo con esto del montaje, hay unos moldecitos por aquí, vamos a montar el cuadrado, porque llega el momento de las presentaciones de los moldes, yo creo que es muy importante... Queda monísimo, ¿no? Sí, yo creo que preparar los platos bien es un elemento a favor, no cuesta nada, es verdad que cada vez hay más posibilidad de encontrar moldes en el mercado, pero en lugar de presentar un timbal... El redondo típico, ¿no? O el típico, o simplemente en lugar de presentarlo en un plato, ¿vale? Este timbal que lo formas con las cucharas, lo formas ahí de mala manera, pues le vamos a dar formita con este molde, ves que la gamba no se ha enroscado demasiado, eso significa que está muy jugosa No se ha terminado de coser Está en su puntito En su punto Importante, apretar para que al levantar el molde nos mantenga la forma Si no apretamos, en el momento que quitemos lo que lo sujeta, se nos va a ir Ahí está Perfecto Perfecto Vamos ahora con esta mermelada, que ya es casi mermelada de plátano El toque dulce, ¿no? El toque dulcecito Queda muy bien Y un poquito Ahí encima